A 106 años de nuestra actual constitución, siendo la onceava más antigua del mundo, ha sufrido varias adecuaciones para enfrentar los cambios desde su aprobación. Contiene decisiones políticas, económicas, sociales, que México ha tomado a través de su historia en la búsqueda de una sociedad más justa y más democrática.